Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado Un hombre que muere Y en el don se pierde Está metido de mí ¿Qué le haces? Buenas noches Buenas noches Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias primero por venir La verdad que tenés una tensión con este programa muy grande Lo del buzo Sacá lo que lo pereo Estoy recaliente ¿Por qué? ¿Con qué equipo? ¿Con el equipo de Duro de Omar? ¿Otra vez? ¿Otra vez es un equipazo? ¿Qué problema hay ahora? ¿Qué es lo bárbaro? Usted que sabe mucho de fútbol ¿Cómo le va? Usted que sabe mucho de fútbol ¿Cómo ve el equipo de Duro de Omar? Lo veo bien, bien equilibrado Con nuevas incorporaciones Buenas delanteras Muy legítimas Bueno, yo a estas dos pibas la veo bien La veo bien otra vez, ¿no? Sí, muy bien Silencio, estoy hablando Silencio, por favor Silencio, por favor Pero veo que le falta algo ¿Qué faltaría? Le faltaría que sea un poco gauchita Gauchita La palabra gauchita puede tener muchas acepciones ¿Qué significa para usted gauchita? Tenía que ser un poco más gauchita conmigo ¿Vos sabés esto? Si tú eres gauchita conmigo Le fuimos a escuchar Qué felicitaciones Le fui a― Música Van antemLEYso Li fue de dulce Fútbol cabrán Música Música Tota Música 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 Música